... Villa Carlos Paz, verano 2023. La libertad de elegir. En la Fórmula 1, Jeddah volvió a presentar un callejero exigente en el que Alonso partía en la primera fila junto a Sergio Pérez tras los problemas de Max Verstappen en la clasificación. Alonso finalmente iba a terminar tercero y conseguiría su segundo podio consecutivo de esta temporada 2023. Max Verstappen y Charles Leclerc partían de atrás. El bicampeón del mundo lo hacía desde el puesto 15 y fue avanzando posiciones hasta terminar segundo y lograr un nuevo 1-2 del equipo británico Red Bull. Finalmente los Mercedes de Racing y Hamilton quedarían cuarto y quinto respectivamente con las Ferraris de Sainz y Leclerc terminando por detrás. De todas maneras, el gran ganador fue Sergio Checo Pérez, quien se llevó su quinta victoria en la Fórmula 1, la tercera en Red Bull y la primera de este año en un callejero que le sienta realmente muy bien. Verstappen logró el punto de la vuelta rápida de la carrera que lo sostiene como líder del campeonato por una unidad, 44 suma el neerlandés y 43 Pérez en el inicio de la temporada. Por su parte, el Mundial de Resistencia abrió la temporada 2023 con el desarrollo de las mil millas de Cybring. Fue una carrera sumamente exigente en los Estados Unidos con una gran representación de pilotos argentinos. José María Pechito López ganó la clasificación general del evento junto a sus compañeros Mike Conway y Kamui Kobayashi en la categoría Hypercar, que tuvo el debut de Ferrari, de Porsche y de Cadillac. Mientras que en la divisional menor, en la GT3, el bonaerense Nicolás Barrone también se subió a lo más alto del podio. El rally mundial vivió una espectacular competencia en México que regresó al campeonato del mundo tras tres años. Allí, el francés Sebastián Oller se llevó la victoria logrando su séptima consagración y convirtiéndose en el piloto más ganador de la historia de ese país. Thierry Neubel quedó segundo tras una intensa lucha con el galés Elphine Evans, a quien lo terminó superando por tan solo cuatro décimas de segundo. Mientras tanto, el rally argentino presenta este fin de semana su segunda fecha del año en San Luis, en la localidad de Carpintería, donde los pilotos sanjuaninos buscarán una vez más ser protagonistas en la categoría más federal de la República Argentina.